¿Qué es la propuesta de renegociar el Tratado de Libre Comercio? Que afectan los patrones comerciales en términos internacionales y que los beneficios que se obtienen por suscribir un acuerdo que permita una mayor movilidad de bienes y servicios y de factores, pues tal vez no tienen unos efectos que se puedan verificar o se puedan medir de manera directa. Y esto ocurre precisamente porque estos acuerdos se dan en el marco de la integración económica. Y en este sentido, desde el punto de vista económico, aparecen dos tipos de factores. Los primeros son unos factores estáticos. Los segundos son unos factores dinámicos. Estos factores fueron estudiados por Jacob Biner en 1950. Los primeros se refieren a cómo es que cambian los patrones comerciales y cómo es que cambia el esquema de comercio entre los países cuando se suscribe algún nivel de integración económica. Por ejemplo, un área de libre comercio. Uno de los primeros efectos, los efectos estáticos, es la creación de comercio. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, una fuente de producción doméstica o nacional cambia por una fuente de producción de algún país miembro, por ejemplo, de una unión aduanera o de un área de libre comercio. Sin embargo, también hay otro efecto estático que ocurre cuando hay un cambio de una fuente de producción que en este caso no es doméstica, pero sí es del exterior y no necesariamente tiene que ser de alguno de los miembros de un área de libre comercio o una unión aduanera o una unión económica. En este sentido, cuando se hace este cambio, ya sea por una cuestión de minimización de costos, es decir, porque se reducen los costos y es más barato comprarle a un miembro de un área de libre comercio o de un mercado común que comprarlo con algún otro país que no es un miembro, entonces aparece esta desviación que en ese sentido se puede ver como un paso atrás del libre comercio. Y pues esto hace que los beneficios no se puedan apreciar de manera directa. Es decir, parecería que los beneficios de suscribir un acuerdo de este tipo no solamente afectan en términos de beneficios a los que lo suscriben, es decir, a los países que por ejemplo forman una unión aduanera o un área de libre comercio, sino también afectan a los países del exterior y estos son los efectos estáticos. Existen otros efectos, son los efectos dinámicos. Los efectos dinámicos aparecen cuando la formación de bloques económicos o de unidades económicas como consecuencia de la integración repercute en la estructura productiva y en la estructura de consumo de los países miembros y también de los países del exterior. Estos efectos se conocen como dinámicos precisamente porque cambia toda la estructura productiva y en ese sentido cambia también la forma en que se llevan a cabo los procesos y sobre todo los procesos que tienen un impacto directo en las exportaciones y las importaciones de cada uno de los países. En ese sentido, el tema que surge por la propuesta de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte repercute muchísimo en los patrones de comercio de México y precisamente porque México ve en Estados Unidos a un socio comercial bastante importante. Hay que recordar que México representa un gran volumen de importaciones hacia Estados Unidos y también ha representado un avance sobre todo en algunas industrias del país vecino. Además, ha permitido que se dé lo que se conoce como un movimiento de tecnología en el sentido de que la tecnología que se crea en un país desarrollado se difunde, se exporta a un país en desarrollo y esto permite que en el país en desarrollo se puedan desarrollar nuevas actividades productivas y esto implica una mejora en los salarios, es decir, en ese sentido los beneficios para nuestro país son potencialmente muy grandes.